El ser humano es muy complejo, de todo se queja, los que tienen casa no les gusta donde viven y los que andan rentando quisieran tener una casa, los papás se quejan de sus hijos y hay parejas que no pueden tener hijos, los hijos se quejan de sus padres y por otro lado hay hijos que quisieran tener padres hay personas que se quejan de su trabajo que porque ya están chocados más bien en cambio por otro lado algunas personas le batallan por conseguir trabajo de todo se queja el ser humano, que si hace mucho frío, que porque hace tanto frío que si hace calor, que porque hace calor, que si no llueve, que porque no ha llovido que si llueve mucho, que porque lluevo tanto, que si corre aire, que porque está corriendo aire pero que ha pasado, por el amor de Dios, porque tanto quejarse de la vida si la vida es un regalo, pero más bien en cambio hay otras personas que no le encuentran salida a su vida y optan por quitarse la vida más bien en cambio hay otros que están postrados en una cama luchando por tener un día más de vida hay otras personas que viven frustradas con el pasado y se aferran y no quieren olvidar lo que ya pasó pero no puedes vivir de recuerdo y hay otras personas que viven frustradas por el futuro y se van 15, 20 años adelante más en cambio no se dan cuenta, no quieren aceptar que quien sabe si puedan llegar a ese día yo lo que te aconsejo es que no te complejes tanto y vívaselo hoy, vive el presente disfrútalo, llora, ríe, enójate pero disfruta ese día porque el hoy es un regalo y el mañana quien sabe si llegue